Hemos visto en el vídeo, no sé si lo habéis visto todos por ahí atrás, cómo hace 130 años Facundo Pérez Agua se levantó en las minas de la Arboleda. Fue el primero de los indignados de este país. Se levantó en las minas de la Arboleda para protestar por la explotación de los mineros y encabezó una marcha desde la Arboleda hasta Bilbao. Empezaron muy poquitos, pero en Bilbao acabaron más de 10.000 personas. Más de 10.000 hombres y mujeres protestando por esa explotación. Y Facundo Pérez Agua fundó en Bilbao el Partido Socialista en Euskadi hace más de 330 años. Y a partir de ahí empezaron a surgir las primeras casas del pueblo. Una de las primeras, esta de ese estado, como hemos visto que databa de 1893, creo que uno. A los que les guste las efemérides y la historia, hoy, ya sé que por ahí abajo no han podido entrar, pero había mucha gente de Juventudes Socialistas. Hoy hace 133 años que nació Tomás Meave. Tomás Meave fue el fundador de las Juventudes Socialistas, pero me gusta recordar su historia. Porque veréis, Tomás Meave era íntimo de Sabino Arana. Era un nacionalista aguerrido. Y Sabino Arana le mandó a que fuera a espiar al Partido Socialista, y a los dirigentes del Partido Socialista, para ver cómo les podía combatir mejor. Pero Tomás Meave llegó al Partido Socialista y vio lo que era, por un lado, la explotación de los trabajadores. Y vio la dignidad de la lucha del socialismo por defender la libertad y la igualdad y la justicia social. Y se hizo uno de los más acérrimos socialistas. Y se hizo uno de los mayores combatientes del nacionalismo. Incluso desde las páginas de Liberal, era la pluma más afilada contra el nacionalismo. Y murió muy joven. Murió muy joven de tuberculosis. Os recomiendo que vayáis al Museo de Bellas Artes a ver su cuadro allí. Esa figura de Tomás Meave, blanca, por la enfermedad. Suave Meave, suave, pestaña contra pestaña. Que solo es... ¿Cómo es? No hay más español, meave, que quien sabe las cuatro lenguas de España. Efectivamente. Y hubo un libro... Y hubo un libro... Él escribió las fábulas del Herrabundo. Y hubo un libro que se publicó en las cuatro lenguas de España. Con las fábulas del Herrabundo. No el primero en la historia. En castellano, en euskera, en catalán y en gallego. Bueno, pues hoy felicidades a las juventudes socialistas porque es el aniversario de su fundador. Bueno, así da azkenaztea. Lau egun dauzkagu aurretik botoa eskatzeko. Eta behar beharrezkoa dugu, alegin guztiak egitea, indar guztiak biltzea azken egun hauetan. Murrizketak elditzeko aukera bakarra gara. Abertsaleek berriz ere liskarra erri honetara, ekar ez dezaten aukera bakarra gara. Hori da, jokoan daukaguna gaur. Jaranik, badakigu zein den Urku Juhaunaren proiektua. Ikurrina erraldoi bat, zabaltzea eta eskutuan gure txerbitzuetan murrizketak egiteko. Independentziaren, ez da bai da berpistea eta eskutuan gure eskuntza, gure osasungintza haultzeko. Ezin dugu honartu. Eta horregatik, ahalik eta boto geien behar ditugu gure ongizat estatua defendatzeko. Ahalik eta boto geien behar ditugu Euskadin gizako esioa indartseko, berdintasuna bermatzeko. Ahalik eta boto geien behar ditugu Euskaldun desberdinien arteko elkarbisitza sendo txeko. Euskadi denon artean eraikitxeko eta lauegun ditugu aurretik hori lortxeko. Bueno, hoy he dedicado la tarde a recorrer algunos pueblos de la margen izquierda. Venimos de Santurce para terminar aquí, en esta casa del pueblo desestau. Hoy reinaugurada y rejuvenecida para seguir siendo lo que siempre fue. Un punto de encuentro de las bases socialistas de este pueblo y tambien del conjunto de la ciudadanía sexta oa horra. Habéis hablado, José Chechu, de lo que han sido las casas del pueblo, la evolución de las casas del pueblo. Yo creo que la evolución de las casas del pueblo es la evolución del propio país. En las primeras casas del pueblo se enseñaba a leer. A los que no tenían posibilidades de ir a la escuela. En las primeras casas del pueblo se daba formación a los trabajadores. Y luego es verdad que nos han servido también de refugio en los tiempos duros. Eran los espacios de libertad en los que podíamos vivir cuando no había libertad en la calle o cuando algunos querían secuestrar nuestra libertad mediante el terrorismo. Y hoy son casas del pueblo abiertas. Son puntos de encuentro de la ciudadanía. Pero yo cuando digo abiertas no es para que como hoy entre la gente, entre los colectivos y vengan a visitarnos. No. Cuando yo digo abiertas es para que salgamos ahí fuera. A estar nosotros con la gente y a estar donde están los problemas. Para dar respuesta a esos problemas. Es decir, una casa del pueblo es un punto de encuentro pero es también un foco emisor de ideas y de propuestas. Y por eso yo quiero aprovechar esta reinauguración, este rejuvenecimiento de esta casa del pueblo y este encuentro con tantas caras amigas para hacer un llamamiento a la movilización. Ahora que estamos a cuatro días, a una semana de unas elecciones, a cuatro días de finalizar la campaña. Un llamamiento a la ciudadanía para que este domingo no se quede en casa sin votar. Pero un llamamiento también a la militancia socialista para que no dejéis ni una puerta sin tocar. Para que no dejéis ni una rosa sin entregar. Para que no dejéis ni una sola idea sin explicar. Porque es mucho lo que nos jugamos en estas elecciones. Queda una semana de campaña pero apenas cuatro días para pedir el voto. Y es aquí y ahora cuando nos toca echar el resto. En los últimos días he venido insistiendo mucho en esto. En apelar a los jóvenes que ven su futuro incierto. A los mayores que ven peligrar sus pensiones. A los parados, a los desencantados de la política, como decía Joséán. A todas esas voces progresistas desperdigadas por la indignación de la actual crisis. Para decirles que no renuncien a ejercer su derecho al voto. Para decirles que es precisamente el voto el arma más eficaz que tienen para transformar una realidad injusta. Que es precisamente el voto el que nos va a permitir hacer frente a políticas erráticas que nos llegan desde España y desde Europa. Y convertir a Ouskadi en un verdadero motor de crecimiento económico, de empleo, de bienestar y también de justicia social. Queda una semana de campaña y tenemos que darlo todo. El lunes ya no valdrá de nada arrepentirse. El lunes ya no podremos decir aquello de si lo llego a saber voto. Es aquí y ahora cuando tenemos que actuar. En Sestao sabéis perfectamente de lo que hablo. Sabéis que es perder la alcaldía en la última pedalada. Dejar escapar un voto en el último aliento. Y no nos podemos permitir que esto ocurra de nuevo. No nos podemos permitir que el desánimo empuje Ouskadi al pozo de la desigualdad. Porque eso es lo que nos jugamos el próximo domingo en las urnas. Defender una sociedad de iguales. Eso es lo que está en riesgo hoy. Una sociedad de iguales con igual derecho al bienestar. Porque los servicios públicos que defendemos los socialistas son hoy, junto con una fiscalidad justa, la principal herramienta de la que dispone una sociedad. Un gobierno lo impulsa, pero es la sociedad la que tiene esa herramienta para garantizar la igualdad de la ciudadanía. Y no es casualidad que sean precisamente estos dos asuntos, los servicios públicos y la fiscalidad, los que están intentando dinamitar la derecha. El PNV ya se quitó hace unos días la careta esa de moderación. Porque su candidato nos anunció sin inmutarse que iba a reducir, si llega a gobernar, el presupuesto un 10%. Mil millones de recorte en gasto público nos está anunciando. Y eso que estamos en esa época de promesas electorales. Mil millones de recorte que van a tener que salir, según él, y si gobierna, de las principales partidas del presupuesto del gobierno. Y las principales partidas del presupuesto del gobierno son educación, y son sanidad, y son políticas sociales, y es la innovación, y son las infraestructuras, y es la seguridad, y es la ayuda a las empresas, y la ayuda al emprendimiento. Es todo lo que garantiza la igualdad en este país y lo que nos puede hacer salir adelante en los años. Es precisamente aquello que los socialistas vascos hemos conseguido preservar de todo recorte a lo largo de estos años. Y por lo tanto yo quiero preguntar, y a ver si me responde de una vez al señor Urcullo, cómo piensa recortar esos mil millones, qué prestaciones concretas son las que va a quitar, y a qué colectivos concretos va a marginar al quitar estas prestaciones. Porque eso es lo que se hace, marginar, recortar la vida de las personas cuando se recortan los presupuestos o cuando se recortan los servicios públicos, como la sanidad o la educación. Porque eso lo que hace es negar a un sector vulnerable de nuestra sociedad una prestación básica, a la que sí tienen derecho otros. Y por lo tanto, eso es contrario a lo que defendemos los socialistas, porque nosotros buscamos una sociedad de iguales. Y una sociedad de iguales también entre vascos diferentes y diversos en su identidad. Tenemos, lo habéis visto, un nacionalismo crecido por el despertar independentista en Escocia, en Cataluña. Bien, es lo que ocurre en tiempos de dificultad. La historia nos ha enseñado que toda crisis genera sentimientos de egoísmo y de insolidaridad. Y la altura política no está en saber coger esa ola para intentar pescar más votos. Sino en gestionar esa situación para evitar que dañe la cohesión social. La altura política no está en encender ánimos de forma irresponsable, sino en ver cómo, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, conseguimos construir un Euskadi entre todos. Y este es el reto que tenemos hoy en este país. Y es aquí también donde tenemos que exigir mayor claridad al Partido Nacionalista Vasco. Porque vemos en Cataluña a Ciu, que es el primo hermano ideológico del PNV, impulsando una aventura independentista, precisamente, qué casualidad, cuando mayores y más fuertes eran los recortes que estaban haciendo, y más sonora era la contestación en las calles. Es decir, están tapando con una enorme señera las políticas neoliberales más radicales de cuantas hemos visto en España y en Europa. El gobierno de la Generalitat de Cataluña es el que más ha recortado de toda España. Y eso lo está tapando con el recurso y el llamamiento a la independencia. Y, bueno, pues tenemos motivos de sobra para pensar que el PNV va a hacer lo mismo. Tenemos motivos de sobra para pensar que, bajo el manto del soberanismo, el PNV, si llega al poder, lo que está escondiendo es la tijera. Y nos quiera colar una batería de recortes que empobrezca nuestros servicios públicos y que agranden la brecha social en nuestra sociedad. Y esto no lo podemos permitir. O sea, ni independencia que fractura al país, ni recortes que marginan a buena parte de la ciudadanía. Y por eso es más necesario que nunca que les detengamos. Por eso es más necesario que nunca que sumemos todos los apoyos posibles el próximo domingo. Porque cada voto socialista va a ser un voto para frenar los recortes de la derecha. Cada voto socialista va a ser un voto para impedir que el PNV nos quite mil millones de nuestras escuelas y hospitales. Cada voto socialista va a ser un voto para no volver a aventuras soberanistas que solo generan frustración y división entre vascos. Cada voto socialista va a ser un voto para la unidad, para el esfuerzo colectivo, para todos juntos arrimar el hombro para salir de la crisis. Cada voto socialista va a ser un voto para construir una Euskadi más moderna, más sostenible, para reformar también, lo decía yo esta mañana, nuestro actual entramado institucional. Porque este país no se puede permitir el lujo de tenerlo todo por triplicado, solapamientos que lo único que hacen es derrochar dinero. Cada voto socialista va a ser un voto para conseguir un reparto más justo del esfuerzo colectivo que hacemos a través de los impuestos, para que no haya nadie que se escape sin pagar la ronda. Cada voto socialista va a ser un voto para el crecimiento económico, para crear empleo ayudando a nuestras empresas y a nuestros emprendedores. Cada voto socialista va a ser un voto para la concordia entre vascos, para poner fin a los enfrentamientos y construir entre todos una convivencia en libertad. Y solo en la medida en que sumemos más y más votos en esta apuesta, solo en la medida en que sumemos más voces a esta voz, podremos parar a la derecha y podremos construir un país entre todos y no unos contra otros. Y por eso necesitamos el voto de todas las gentes de izquierdas, de los jóvenes inconformes, de los trabajadores, de los indignados, de los parados, de las mujeres, de los mayores. Necesitamos el voto de todas las personas decentes que quieren vivir en una sociedad decente. Necesitamos el voto de todas las personas libres que quieren vivir en una sociedad libre. El domingo nadie puede quedarse en casa. El domingo cada voto cuenta y os pido que os movilicéis para conseguirlo. Como decía antes, que echéis el resto, como siempre, ha echado ese Estado. Porque ese Estado no puede entregarse ni a la derecha ni a los nacionalistas. Ese Estado tiene que seguir siendo socialista. Es que ricos.